Oigan, Sam encontró un gira en Mickey. Bienvenidos a nuestro canal Al Cuadro. Acompáñenos hoy a enseñarles dos opciones de hospedaje, tanto dentro como fuera de Disney. A ver, oigan, les voy a hacer un room tour rápido. Tenemos dos camas, ya las usamos, matrimoniales. Creo. Esta lamparita. Acá hay un escritorio, hay refrigerador y una lamparita. Aquí tiene como esta vista al estacionamiento. Y luego acá para poner las maletas. Aquí, disculpen el tiradero, pero ya nos vamos. El baño, es que ya llegamos muy noche. El baño tiene una tina. Y así como todos estos barandales, por si vienen con alguien que necesita apoyo, tenemos dos lavabos, un espejo. Aquí está bien. Y pues el baño, ¿verdad? Y las toallas ya colgadas. Nos costó 180 dólares la noche. La verdad sí estuvo caro. No está tan lindo. O sea, sí está como nuevo, pero tiene como detallitos. Por ejemplo, vean ahí el aire acondicionado. Pero, pues bueno, nada más fue una noche. Los colchones sí están muy suavecitos, entonces sí se los recomiendo el colchón. Pero fuera de ahí, igual no nos trataron muy bien en... ¿Cómo se llama? En la cafetería. Quería un agua al tiempo y la chava, por más que le dije, oye, un agua room temperature, porque no era para mí, era para Noa. Me decían, no, ya no tengo, solo tengo las de los refrigeradores. Entonces, pues bueno, fuera de eso, dormimos bien. Y, pues, ahorita les enseño el lobby y por afuera del hotel. Aquí les voy a dejar unas imágenes del lobby. Es bastante amplio y muy fácil de localizar a quienes te ayudan. Hay sillones, hay unas computadoras por si necesitan hacer algo, un cajero automático. Está la tiendita donde no me quisieron vender agua al tiempo. También había un estilo cafetería donde vendían sándwiches, cuernitos, café, etc. Junto con unas mesitas donde te podías sentar. En la habitación, pues ya se las mostré. Hay dos camas matrimoniales y lugar para donde dejar tus maletas. Están muy amplias, la verdad. Sí, nos gustó esa parte de que estaban bastante amplias. También hay unas maquinitas donde puedes comprar papitas, galletas, refresco, agua. Ahí también busqué agua, pero no tenía la maquinita. Tiene alberca, aunque ya no llegamos a conocerla. Y sí les recomendamos el hotel por la ubicación. Está súper cerca de los outlets. De un Target, de un Ross, de un Marshalls, de un Chick-fil-A. Entonces sentimos que estaba muy céntrico. Así que si se quieren hospedar ahí, es una buena opción. Y algo súper importante es que el estacionamiento es gratuito. Oigan chicos, ya salimos del hotel y ahorita vamos a los hoteles de Disney. Pues nos vamos a tomar fotos, pero vamos a ir a distintos hoteles. Mi mamá les va a decir porque ya no me sé los nombres. Oigan, pues este fue el hotel, Spot X. Ya no pudimos grabar el lobby, pero pues vamos a ver cuántos mickeys le damos. Yo le doy un 3 de 5. Sam, ¿cuántos mickeys le das? 4 de 5. Entonces pues, bueno ella, ya saben que se fijan en otras cosas, pero... ¡Adiós, hotel! Oigan, aquí cerca del hotel hay varias tiendas. Hay un Ross, había... ¿qué más? Marshalls. Aquí hay un Chick-fil-A. También hay 5 y 5 y 5. Allá del otro lado hay un Shake Shack. Un Target. Aquí está Target. Ya hicimos checkout del hotel, pero vamos a comprar lo que nos faltó ayer de los snacks para los parques. Y ya vamos a ir a entregar el coche. Pero vamos a ver. Dani nos va a dejar en el hotel y de ahí él me va a ayudar a ver si puede a grabar cómo entrega el coche. Y ya vamos a entrar a los 3 All Stars Ports. Ya estamos en casa. ¡Miren! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esta no está más alta! ¡Miren chicos! ¡Qué bonito! ¡Esta es toda la preciosa! ¡Qué locura! ¡A la vuelta ya está en la zona! ¡Miren el comienzo! ¡Miren! ¡Ay no! ¡Esta es un sueño! ¡Pedisque en la cámara! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No es un sueño! ¿Qué? ¡Para que grabes! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Miren toda esta preciosa! ¡Es de Orlando! ¡De Disney de Orlando! Miren acá de este lado va a estar el McDonald's donde siempre les digo que venimos a desayunar porque es más barato y está a una distancia de que caminando así una cuadra de los All Stars Ports. También está cerca de los otros All Stars nada más que no tan cerca. Ahí van los camiones. Esos son camiones que llevan a los parques. ¡Gracias! Aquí hay de diferentes de Sunshine. Estos son los que los traen. Aquí a ver qué nos piden. ¡No te viva bien porque yo iba a la mitad y no me decía nada! Pero ahí decía stop. Díselo, todo pide. ¡Oh, All Stars Ports! Mi papá es un hombre hermoso. Y así se ve por fuera. ¡All Star Sports! Aquí está el porc. No lo denomaron, pero así se ve padre. Así se ve padre. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estamos llegando al All Star Sports. Oigan, pues vinimos nada más a hacer el check-in al hotel. Porque hay que entregar acá el coche. Entonces, estamos haciendo el check-in en línea. Y vamos a dejar las cosas. Y ya después Dani va a dejar el coche al care center de aquí, de la propiedad de Disney. Y ahorita les vamos a hacer un tour por el... Ay, ya no encuentro mi fondo. Por el hotel. Por los hoteles. Acompáñenos. Oigan, bienvenidos al hotel. Y ahorita vamos a ver la habitación. Les vamos a hacer un tour. Aquí estamos justo un poco antes de donde está la parada de los camiones para ir a los parques. Pero les vamos a enseñar el hotel y nuestra habitación. Así que acompáñenos. Oigan, también les recuerdo que si quieren hacer su viaje a Disney o Universal. Soy agente certificada por ambos. Y pueden contactarme aquí abajo. Les dejo mis redes sociales para que les ayude a planear el viaje de sus sueños. Acompáñenos ahora. Para ti nada más. De Daisy para Sam. Oigan, no hace tanto calor pero la humedad está horrible. O sea, por eso es lo único como molesto. Pero ya vamos. Aquí llegan los coches. Si traen coche aquí lo pueden estacionar. Y les cobran un fee por parking por día. Y ahora sí, vamos a entrar. Este es el lobby. Aquí ya se pueden hacer el check-in si no lo hacen en línea. Pueden pedir sus llaves. Que les dan unas como estas. A Sam le gustó esta. No. Nada. Y bueno, vamos a seguir caminando. Aquí está Nona también. Pero como está chaparrita luego no sale. Déjame acomodarte tus sueños. ¿Pueden ir a la tienda? 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 Sí. Y acá también pueden salir a los camiones. Ahorita regresamos a la tienda. Vamos a enseñarles el hotel. Y hacia acá van a salir a la alberca. ¿Sí te gusta? Te ves muy bonita. A ver tu pin. Ya nos dieron los pines. Ahorita ella se puso el de First Visit. Y Sam se puso el de Birthday. Esos son completamente gratis. Y vean. Aquí está el food court. Aquí pueden comprar. Y aquí hay para... Y aquí salimos a la alberca. Ahorita me voy a meter yo. Al rato. A ver. Se moja yo aquí. Se moja el pin. Sí, se moja el pin. Miren, aquí está la alberca. No hay mucha gente. Todos han de estar en los parques, obviamente. Y vamos a seguir el tour. Ah, aquí hay una lista de actividades que hacen por día. Y por si se quedan aquí en el hotel algún día y no salen. O salen hasta en la noche. Pueden hacerlas. Aquí está. Está como... Como... ¿Cómo se llama? Poolside. Bar. Ajá. Y ahí pueden pedir comida. Bebidas. Ahorita está cerrado, pero sí dice order here. Se te mojan los zapatos. Sí. Y hay varios... Varias zonas. Ahorita nosotros ya nos fuimos por la zona equivocada. Pero ahorita nos orientamos de nuevo. Aquí están estas mesitas donde pueden comer. Esas sillitas también se pueden sentar. Digo, el sol está súper fuerte. Ahorita vamos al cuarto. Necesitamos regresar a pedir la cuna. Y pues los edificios tienen como temas. Este es como del mar. No, más bien no del mar. Del surf. Ese es de fútbol americano. Ahorita falta papá. Y bueno, vean. Yo creo que hay competencia de algo. Porque aquí los cuartos... Los pueden decorar, eh. O sea, nadie les va a decir nada. Sí. Sí. Coach Misty. Este hotel se caracteriza mucho porque... Se quedan muchos equipos cuando vienen a competir. Miren, este dice Coach Aaron and Jerry. Jerry you thought this. Y ustedes, o sea, si están celebrando un cumpleaños. Pueden decorar la ventana. Esto es como algo muy típico de aquí en Walt Disney World. Y aquí vamos caminando. Hace mucho calor. Vamos al cuarto a pedir una cuna. Para Noah. ¡Aire, aire! Y por aire, sí. Ahorita les enseñamos el edificio donde nos tocó una cuna, ¿verdad? Allá vamos al edificio donde nos tocó. Tenemos sueño. Tenemos sueño y hambre, ¿verdad? No hemos desayunado. Vamos a ver si ahorita les puedo hacer un sándwich en el cuarto. ¡Miren! Allá está Miki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a un canal! ¡Suscríbete al canal! me encontró un gira en mickey está una oreja dos orejas y bueno obviamente supongo que desde el cielo que no tenemos un drone para grabar bueno si acá volando se ve aquí como si este fuera un mickey muy bien ya casi llegamos a nuestra habitación y sam viene buscando todos los gira en mickey ella me va a ayudar este viaje a encontrarlos verdad sí porque mi mamá ni se había dado cuenta que había un mickey ni siquiera sabía no no me fijé y aquí está el edificio que nos tocó es el edificio número 3 y me encantó porque trae pelotas como volando si son de básquetbol ahora nos tocó este la vez pasada nos tocó él en el de béisbol quería que nos tocara este o el de la ratata pero este no está mojado no este no está mojado la habitación 3 2 6 4 3 2 6 4 esas uñas ve ya se te enchecó tu moño a ver si te acuerdas para donde para acá para allá para acá oigan y si se pierden como nosotras este hay cast members siempre aquí caminando y si se pierden no saben cuál es su edificio les dicen que le están buscando el número de edificio en este caso el número 3 ya llegamos ahora sam va a demostrar cómo abre con la tarjeta lo ponen aquí en el mickey no sé cómo se pierden no? sí miren ay chicos miren miren todo esto hay que buscar donde se prenden las luces y las de allá ahí está su carriola ya dejamos aquí las cosas porque tuvimos que ir a dejar el carrito donde las trajimos aquí estoy yo son dos camas matrimoniales le puedo hacer la prueba? sam quiere hacer la prueba de colchón como alan por el mundo ahora ahorita hay que armarla oye mamá le pones solo así los mickeys eh una dos con mi boluche de pinche tenemos un teléfono aquí unas guías lo más que se cae acá está la tele les digo que este no lo renovaron les decía que aquí tenemos la tele hay unos cajones hay un fridge un refrigerador y este no lo renovaron entonces sigue teniendo alfombra aquí tenemos una cortinita con hidden mickeys miren chicos este para colgar sus chamarras sus chalecos ahí está aquí tenemos el baño aquí estamos nosotras un burro una plancha y esta es la caja de seguridad no muy grande pero bueno aquí hay secadora ahí pusimos las maletas y ahora el baño compramos una bomba para que se vean el agua vean la cortina está bien padre y por ejemplo mi mamá me decía me tengo que llevar shampoo y le digo no aquí nos dan todo vean está shampoo acondicionador y body wash y bueno este es el room tour aquí estamos esperando a Dani que me acaba de hablar que lo van a traer de parte del les digo del care center del coche de aquí de Disney entonces mientras vamos a desayunar e igual les puedo enseñar por historias ahí si se lo perdieron les voy a dejar una historia destacada lo que compramos en Target de snacks y todo eso para que si ustedes quieren puedan comprar lo mismo y ahorita nos vemos oigan también tenemos aquí una cafetera chiquita pero ahí tenemos el café de Joffrey's que si dicen que es delicioso es la primera vez que lo voy a probar y pues esto es lo que te dejan aquí bueno esto nos lo dieron con en la entrada su mapita con su número de cuarto unas tags para las maletas bájate bájate y esto que les voy a hacer un video hablando de los beneficios de de beneficios que no les he mencionado de quedarte en hoteles hola oigan ya nos subimos al camión que va a Disney Springs nosotros salimos del hotel y estaba llegando entonces morrimos traíamos la carrera abierta hay que cerrarla para subir eso nos pidió el chupé entonces para que sepan cuando ustedes vengan que es mejor y por allá está Sam y vamos a ver cuánto tiempo hacemos a ver qué qué Gracias por ver el video.